Formentera 2.0 es una oportunidad excepcional para intercambiar ideas sobre esta gran revolución del nuevo entorno digital. Formentera 2.0 ha sido un generoso intercambio de conocimiento en un entorno inmejorable. Formentera 2.0 es el mejor sitio para intercambiar una mejor experiencia sobre el entorno digital. Formentera 2.0 es parar, pensar y compartir todo esto alrededor de la producción de contenido. Formentera 2.0 es un oasis en la formación digital. 50% relax, 50% formación al más alto nivel. Formentera 2.0 es calma, como no podría ser de otra manera. Es complicidad y es intercambio de información. Formentera 2.0 ha sido una experiencia inolvidable. Sobre todo los networking, conocer a gente muy interesante de un montón de sectores, con ganas de aprender, con visión de futuro hacia lo digital y en este entorno maravilloso. Formentera 2.0, creatividad, fuente de conocimiento, aprendizaje. Te lo recomiendo, por supuesto. Formentera 2.0 es el lugar donde hay que estar si quieres estar enterado de lo que ocurre en el mundo de la comunicación. Para continuar. Lasnae 2.0 es el lugar donde hay que estar Projektora.